Bueno, por otro lado, dicen que la fidelidad es como la virilidad de Maluma. Ah, o sea, que todos hemos oído hablar de ella, pero nadie puede en realidad decir que existe. Y aquí hay una prueba, una prueba de fidelidad. A ver... ¿Qué piensas, por favor, sí? Sí, no, sí, sí, escuché la llamada, sí, escuché la llamada, sí, escuché la llamada, pero luego lo colgaste. ¿Con quién estoy? Pues estoy saliendo de la p***. Yo sí le creo que estaba en la Walmart. Sí, porque lo primero que hizo fue surtirse de verdura hasta que quedó satisfecha. Sí, y luego pasó a degustar a carne y salchichonería. Y acabó en el departamento de blancos. Comprando sábanas y cojines, hombre. Sí fue al súper, a electrónica, porque dijo que iba por una de 12 pulgadas. Pero ya en serio, ya en serio, ¿dónde estaba? ¿Y por qué estaba en ropa interior o qué? Yo creo que estaba en el banco. De esperma. O a lo mejor estaba rezándole al creador. De niños. O estaba con el cirujano plástico. Ah, ¿porque se metió una restirada? ¿No? O a lo mejor estaba en Hacienda. Ah, ¿porque le metieron toditito el deducible? Exacto. Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es, ¿quién la estaba grabando? Pues su amante que odia a las mujeres fáciles e infieles como ella. ¿Y por qué la graba? Ah, pues es que quiere enseñarle a su amigo para que le crea finalmente que lo están engañando. Es una buena persona este señor. Mira, te dije que tu novia era una zorra. Te lo dije, mira, aquí está la prueba fehaciente. A lo mejor es solo una mujer muy humilde, porque yo vi que no le alcanza ni para calzones completos. Con esos cacheteros tan cortitos te vas a resfriar. Ten cuidado. Técnicamente sí estaba en la Walmart. ¿Por qué? Porque ese güey es el que le surta la despensa. ¡Aaah! ¡Bum! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.